Mi letra no es perfecta pero si centrada Concentrada no da grapa caro Como mil grapas listo pa' la presión Como un genio y la fama Y estos que cago atrás es pa' raperos de botana Yo soy la capa, la copa y la cúpula del rey Mi corona no es tener sino ser el poder De poder ser, tengo la libertad como mi única ley Soy la mano del rey, pero mi rey soy yo Así que yo soy mi jefe, el expansivo Aunque con un ejército sueno fino Es porque nunca lo dejé, del occidente No es accidente, demente, con mi banda de siempre Y pa'l oriente pa' que cuelgue yo los guantes Hay que colgarme, yo con muchos haters Y por mi tamaño en puentes No es accidente, en occidente y en oriente He ido de la mente, fumándome en cine pa' las heridas de siempre Bebiéndome la vida como pilla entre mujeres Con una fusca en la cara a los catorce Cuando pintaba aquí en ermita o por la doce Con bolas en cancha se anotaba desde entonces Y pa' no robar hoy trafico mis canciones Hay mucha clase en Mex y sus callegones Secretos a voces como palazos de noche Hoy primera plana y tu rima plana Haciendo planas de mis rimas caras como en portada de formes Aunque sea poeta, conozco al gatillero El hip hop en mí se volvió muy serio Cuando por la calle grafiteros murieron Por eso rapeo así, porque pa' mí no es un juego Perro, estaba en la cueva del cerro Escribiendo en el encierro Como hacían los menos merros Entre tanto me cerro Soy el pastor y el perro Voy a un entierro y no es porque haya un muerto Tengo escuela de la dura como el crack del barril Me ves relajado, no me he rajado cuando hay que salir Ya recorrí el carril, lo que importa es acceder a mí No es soberbia o una filia La vida es una piedra y mi cuchillo se afila Nunca vi al desfile y todas ellas me desfilan Todo el día sin filas como fábricas de fila No es accidente, en Occidente y en Oriente He ido de la mente Fumándome en Sina pa' las heridas de siempre Bebiéndome la vida como pilla entre poderes No es accidente, en Occidente y en Oriente He ido de la mente Fumándome en Sina pa' las heridas de siempre Bebiéndome la vida como pilla entre mujeres Benzak, Ventus México El expansivo Una vez más Desde zombies Gilbert Zay de la instrumental Papá México El expansivo Esábado